Bueno, tenemos un equipo muy ilusionante, la verdad que el año pasado la experiencia que tuvimos con la generación 2004 fue a nivel clasificatorio súper positivo. Este año estamos muy ilusionados, porque sí es cierto que tenemos muchos jugadores de talento y bueno, eso sí conseguimos, que jueguen juntos, que se esfuercen al máximo. Yo creo que van a tener nivel suficiente para que cada partido sean competitivos. Es un grupo muy compacto, muy similar, un equipo bastante unido y que intentaremos dar la mayor guerra posible. La minicopa era un evento donde por historia nos costaba mucho competir por el nivel de los demás equipos, pero ya la generación 2004, el año pasado, demostró que podemos ser competitivos y bueno, yo creo que para ellos va a ser un momento ideal para darse cuenta de que podemos estar a nivel nacional. Estamos trabajando muchísimo, dedicándole muchas horas a los entrenamientos, tanto individual como de grupo y esto hace que la confianza de los chicos crezca y el cuadro técnico está convencido de que vamos a hacer un buen papel. Creemos tener algo de posibilidad de poder estar en esa fase final en Madrid, mucha ilusión y muchas ganas de estar ahí.